Estoy en la fábrica de vinos Casa Grajales en La Unión, siendo de aquí a Norte del Valle, nunca he venido, es espectacular, los invito, además tengo una historia que les tengo que contar, y es que cuando tenía 9 años de edad, estaba en una finca pasando vacaciones acá cerca de La Unión Valle, en la vereda La Campesina, y pasó uno de los hijos de los fundadores de Los Grajales en una Prolink 500, una onda, y pasó una moto, y yo salí a ese encuentro en la carretera, y él me hizo así, con sus gafas y su casco, y su careta, porque los cascos no eran cerrados, sino que era como una careta, y me saludó, y desde ahí se me quedó en la cabeza eso que luego conocí como Enduro, así que ese tipo, ese personaje que iba en esa moto, hijo de uno de los fundadores de La Casa Grajales, fue el que activó el chip del Enduro. Gracias por ver el video. Estoy en la Casa Grajales, en el museo, de la fábrica de vinos más grande de Colombia. Sí, hijo de su madre, es un rey de nuestro deseo, los romanos, los ganadores libres, y los dados de buenas y perdidos. Lo que cae aquí es una bosa, donde las montaban bien, decían que le encantaba tomar bien, y cuando se pasaba de copas, se quitaba la boca, y él está parado sobre un lagar. Aquí es donde antiguamente las damas maceraban con la plaza de sus pies, la uva, para obtener lo que es el agua. Las damas para su respectiva maceración, y el jugo restante se dejaba aquí. Resulta que se dieron cuenta que el monstruo tenía su propio aliado, que le estaba en contacto y reposo por el cuero de vaca. Salía por el cuero, por la cola de la vaca, y se depositaban en estos zurrones. ¿Listo? Bueno. Zurrón, por eso le decían a uno zurrón. Exactamente. ¿Cómo es zurrón? Tim. A mí todavía me siguen diciendo así. La gana de madera. La gana de madera. Exactamente. Bueno, resulta que aquí antiguamente se quedaban las damas aquí para su respectiva. Vamos a hacer así. ¿Qué lo queréis? Ya será de positar esos dos años. Pero como en ese tiempo no habían bombas, ni cables, ni tubos, ni mangueras, pues el líquido resulta... Bueno. Bienvenidos a la cuarta sala, el banco de carpintero, o sala de ñaña. Aquí lo que vamos a hacer es obtener el buque, que es el color, olor y sabor a madera. Bueno, también vamos a tener el buque en el mundo. El buque leñoso, el buque fructoso y el buque le hace un segundo quemado para que suelte su olor, sabor y color a madera. Posteriormente se le hace un tercer quemado y se le añade agua. La madera la absorbe y éste se va en su barril, haciendo que el barril se comprime y se pegue naturalmente. Sí, señor, este de Artina Escobre Robles, ¿qué te gusta? Este se importa desde el prán. De cinco mil litros cada uno, aquí se han viajado los vinos más viejos que tenían tazas de ajales. El abocado del moscotel, que son vinos dulces, y el brán de ñaña. Bueno, aquí el banco de ñaña. La reina Juana I en la acuadre está a encontrarse con una tormenta decidida que comienza en el daño. ¿Lo envidia? Sí. Ella, que aún me sorprendida al ver la elaboración de las botellas, el maestro, para lucirse ante la soberana, decidió inflar, inflar una botella de gran proporción hasta que a tres, ¿también? Y en el ahora ella la llamó daño. Bueno, esa es la enoteca. Bueno, la enoteca es la exposición de la madre. Sí. Ah, bueno. ¿Quién me damos la educa? ¡Ay, por fin! ¡Perfecto! Estoy en el Museo de la Uva, en la Casa Grajales. Espectacular. Tienen que conocer toda la historia del vino en el norte del Valle, Colombia, acá. Espectacular. Bueno, nosotros manejamos 35 variedades de vinos. Entre vinos blancos, rosados y títicos, entre dulces, semisecos y semis. Que ahí da la diferencia de un semis. Que el semis. Que contiene un poco dulce y no es...